Amo una estrella Amo una estrella Que no sabe mi nombre Que no sabe la fiebre Que me está causando Y ya la quiero La quiero La quiero Y mira que la quiero La quiero La quiero La quiero Y basta, basta La quiero La quiero La quiero Y mira que la quiero La quiero La quiero Y basta, basta Amo una estrella Me muevo por ella No entiendo ni modo lo que está pasando Amo una estrella Que me está obsesionando Que aunque quiera estar fea Siempre es la más bella Amo una estrella No sabe mi gente No sabe ni a todos Todos menos de ella Amo una estrella La quiero La quiero La quiero La quiero La quiero Y mira que la quiero Oh, la quiero La quiero, la quiero y basta, 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 basta ya.